Y regresamos a la transmisión desde la provincia de Chiriquí, porque a esta hora ya el juego de pádel entre Melisa y Antonio, imagino que ya tomó su curso, ¿no? Ellos están retando. Ellos están retando. Para que estés claro. Bueno, y yo estoy esperando que jueguen. Yo también. Eso sí lo quiero. Yo también. No creo que aguanten medio set, ¿no? Un set, medio set. Oiga, así como hemos hablado hace un minuto atrás con el tema de la leche, pero acá en Chiriquí no es diferente a la realidad del país. El panorama político, pues, está a todo andar, está funcionando, está activado. Y ahora voy a conversar con don Martiniano Vega, quien es candidato a la alcaldía de David. por el partido Movimiento Otro Camino, en boca. Martiniano, buenos días, bienvenido. Ahora sí. Acérquense más el micrófono. Ahora sí. Bienvenido, oígame. ¿Cómo va a ser? Bueno, todavía no puedo decir cómo va la campaña, porque la campaña comienza el 2 de febrero, pero todo el que es candidato, candidata, anda moviendo, se anda haciendo sus contactos, ¿no? Sí. Primeramente, buenos días a todos los radioescuchas y televidentes. Sí, nosotros empezamos, de hecho, la campaña hace 10 meses. Hace 10 meses empezamos a caminar en los diferentes corregimientos. Así que creo que, pues, ya tenemos bastante recorrido en nuestro distrito. ¿Cómo percibe el ambiente? ¿Qué le está diciendo la gente del distrito de David? Bueno, mira, nos parece muy positivo. La gente nos comenta que están cansados de más de lo mismo. Entonces, nos ven como una figura nueva, fresca, y eso, la verdad, es que nos ayuda a seguir adelante en este caminar del día a día, ¿no?, en nuestra campaña. Sí, pero cuando a mí, ahora en estos días de la política, la gente me habla de, es que son más de lo mismo, más de lo mismo. ¿Pero a qué se refiere la gente cuando habla de más de lo mismo? Bueno, más de lo mismo. Porque más de lo mismo yo tomo agua de más de lo mismo todos los días. Sí, ellos dicen que más de lo mismo son gente de los partidos tradicionales, los mismos candidatos siempre, buscando la reelección, y si no, pues han corrido anteriormente. Entonces, eso es lo que ellos dicen, más de lo mismo. Venimos, pues, con un partido nuevo, Movimiento Otro Camino. Ajá. ¿Y cómo ha sido acogida la idea de un partido nuevo? Muy importante, muy importante, ya que somos gente nueva en la política y así lo ven. No nos conocían como políticos. Ahora que nos conocen como políticos, la verdad que hemos sentido el apoyo de toda la ciudadanía donde vamos. Nosotros, el domingo, estuvimos en una caminata bastante grande en el sector de Las Lomas. Y la verdad que nos recibieron muy bien, muy bien. Visitamos más de 200 casas y créame que la gente nos está apoyando. La gente está apoyando caras nuevas porque, como le digo, están cansados de más de lo mismo, de la misma gente. La gente se sienta engañado, pues, con nuestros gobernantes en estas áreas. ¿Cuáles son las necesidades de ese habitante, de ese ciudadano, ciudadana, de David? ¿Cuáles son las necesidades? Mucha necesidad hemos visto, sobre todo el tema del agua, el tema de la seguridad, el tema de infraestructura deportiva, abandonadas. Dicen, inauguraron una cancha y a la hora de la hora, pues, ven la inversión, más así, no ven los resultados. Así que, falta de calles, falta de luminarias. Oye, yo le voy a decir una cosa, Martiniano. Yo vengo a Chiriquí, a David, no sé, hace cuántos años. Y casualmente, anoche, yo pensaba eso mismo. Oye, pero las calles aquí siempre están destruidas. Y sin señalamiento. Usted, para llegar a un lugar, aquí estamos acostumbrados a que, ah, bueno, ¿dónde vas? A eso está cerca de tal lugar. O sea, no tenemos calles señalizadas. Necesitamos. Ya, ya, David, no es una ciudad como hace 20, 30 años. Ya, David, es un centro, una capital de la provincia que tenemos que llevarla a algo más grande. ¿Qué es eso más grande? Algo más grande. Mira, mira, le voy a decir algo. Una, la virtud de un candidato. No se lo digo yo, que en mi otra vida yo fui político. Una, la virtud de un candidato es poner a la gente a soñar. Eso. Y a soñar sueños que son realizables. ¿Qué es lo que Martiniano podría poner a soñar a los davideños? De que, mire, si ustedes me dan el voto y yo gano, podemos hacer esto. No me diga que las calles, porque las calles son del mob. No. ¿Qué cosa? Queremos y soñamos ver un davide verde. Un davide con muchos árboles, donde el clima se refresca un poco, porque si bien es cierto, pues la ciudad de David es una de las ciudades más calientes aquí en Panamá. Necesitamos sembrar muchos árboles en nuestro distrito, reforestar la ciudad. Ver lo más bonito, ver calle Cuarta más pintoresca, estos edificios, estos almacenes, que tomen en cuenta que la mejor vista, pues, de nuestro distrito, llámese pintar paredes de los edificios que están como, se sienten como abandonados, pues todo eso, darle una mejor vista a nuestra ciudad. Es que eso mismo, casualmente, yo ayer lo pensé, digo, caramba, ¿cuántos años tengo que estar viviendo por acá? Y las calles yo las veo siempre igual, desbaratadas completamente. Y luego, ¿qué me gusta pensar en eso? Usted acaba de decir, yo, aquí hay, sí, David es caliente, sin duda más caliente que Panamá, pero aquí hay áreas con que se pudiera hacer un trabajo municipal, de darle más vistosidad a la calle, hay una serie de edificios que datan ya de cierto tiempo, que se pudieran ser mucho más vistosos, atractivos, que le dan mayor y mejor calidad de vida al que vive aquí, como al turista nacional y extranjero que viene. Exacto, exacto. Cuando nosotros viajamos fuera del país, nos damos cuenta de muchas realidades que no tenemos acá en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro distrito. Mire, antes de empezar en la política, antes de ser candidato, hay una cuadra en el área de Oleguita, y yo siempre paso por ahí y veo la cuadra llena de árboles, ahorita dice se vende, y yo digo, ojalá yo fuera alcalde para comprar esta cuadra, pero para mantener esos árboles. Porque aquí, a medida que se van construyendo edificios, urbanizaciones, ¿qué están haciendo? Destruyendo la naturaleza, tumbando árboles y no sembramos. Entonces sí tenemos que mantener las áreas verdes, las pocas áreas que tenemos, mantenerlas y mejorar eso. Es todo un tema, ¿no? Porque además no es un tema que es de moda, sino que hoy por hoy este tema de la conservación, de la conservación del medio ambiente, etcétera, es, ya se nos ha explicado que es lo correcto. Tres elementos que usted ejecutaría en ese sentido si llegara a ser el cambio. ¿Para mantener lo que es el área verde? En esa y en cualquiera de las áreas. Ah, ok. Debemos conservar nuestros ríos primeramente, ¿verdad? Ese es el tema del agua que ha sido siempre. Tenemos un río Rizagua que tiene mucha afluente. Necesitamos, como ya le expliqué, sembrar árboles en nuestro distrito, en las entradas de nuestra provincia. Llámese, entrando pues al distrito de David, ver una mejor vista. Tenemos áreas verdes que podemos reforestarla. Bueno, más o menos es lo que tenemos planeado. Bueno, entonces, finalmente, don Martiniano, díganme a mí, no, porque yo no voto en David, pero díganle a la gente, David, que le está escuchando nuevamente. Tres razones por las que deben considerar darle el voto a Martiniano Vergara en... Vega, perdón, a Martiniano Vega en la papeleta del movimiento Otro Camino, Moca, quien, dicho sea de paso, lleva como candidato a la presidencia a mi estudiante de aquella época, don Ricardo Lombana. Ok, que de hecho va a estar por aquí la otra semana. Bueno, nosotros le pedimos a la gente ese apoyo y créanme que no lo vamos a defraudar. Somos caras nuevas en la política. Eso es lo que siempre yo digo. No habíamos sido políticos nunca, no habíamos participado en partidos políticos. Yo soy independiente hace más de 20 años y creo que el emprendimiento es una de las cosas que debemos de implementar aquí en nuestra provincia, en nuestro distrito. Apoyar a los emprendedores. Esa es una de las cosas que le pido a la gente. Apóyeme porque yo voy a apoyar a los emprendedores porque yo soy emprendedor. Somos gente honesta, gente con valores. Tenemos la voluntad, la capacidad de hacer las cosas bien. No necesitamos buscar qué hay para mí. Siempre le digo a la gente, yo nunca he trabajado con el gobierno. Por ello, pues no necesito llegar a la alcaldía para buscar qué hay para mí, sino más apoyar a la gente que menos tiene. Bueno, ahí tienen ustedes, amigos oyentes y quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales de Panamá en directo. Martíniano Vega se presenta como una de las opciones. ¿Cuántos candidatos alcalde hay? Por ahora creo que somos cuatro. ¿Cuatro? Sí. Cuatro candidatos alcalde. Martíniano Vega se ofrece como uno de esos. Somete su nombre a consideración del escrutinio de los ciudadanos y ciudadanas que viven en David Chiriquí. Aquí me dice un oyente que el PR lleva 35 años gobernando David. Exactamente. Exactamente. Y vemos cómo está nuestro distrito. Si usted viene a menudo a Chiriquí, a David, usted lo va a ver. Gracias.